Y está nuestro rey, Juan Carlos, se para y dice ¿Pero quién es ella? Díganme quién es Hormo sola y despierto con mucha gente El mayor error de una mujer es enamorarse Se juntaron Mastercard y Visa Eso es lo que me da risa Me caigo en puta madre Este rato es para nosotras, para mí Este rato es tuyo y mío, mano a mano A solas, leyendo toda tu historia Más de 20 millones de discos vendidos 7 premios Grammy, Grammy Latino Una de las mujeres más influyentes de México Y más poderosas Empiezas con 4 años, tus clases de canto Con 9 entras en Timberit ¿No? Sí, en Timberit Que es el parchís nuestro en España Con 11 haces tu primera peli con tu madre O sea, pero vamos a ver, Paulina Te has pasado toda una vida trabajando O sea, de éxito en éxito Y yo digo, quiero recordar cuándo conocí a Paulina ¿Cuándo conocí a Paulina? O sea, y digo, ¿qué día nos conocimos tú y yo? ¿Tú te acuerdas de eso? Yo es que no me acuerdo Bueno, no sé Es que tenemos tantos amigos en común Que principalmente Yo no siento que he trabajado toda la vida Porque la música es mi journey Es mi camino Y bueno, volviendo a cuando nos conocimos Pero es que no me acuerdo de nada O sea, yo sé O sea, yo sí que recuerdo la mujer que conocí Yo te siento muy familiar Entonces realmente eres muy amiga de mis amigos Y a raíz de eso, pues Te siento muy Claro, nos hicimos ¿Tenemos esa amistad? Tenemos Sí, pero no te acuerdas del día Mucha verdad ante nosotras Y tenemos muchas cosas en común No solamente amigos en común Sino el ser mamás El tener 50 años Que ya por hoy tenemos El querer Definitivo El querer Como queremos La pasión ¿No? Que le ponemos Y nuestro carácter ¿No? Que somos muy, muy Mujeres muy fuertes Y a mí me caes muy bien ¿Qué quieres que te diga? Yo te quiero muchísimo Siempre te he sentido muy familiar Muy cerca Muy cerca Pero yo, fíjate Que digo Es que es increíble Porque yo recuerdo Sí que No recuerdo el momento Pero sí recuerdo la mujer que vi ¿Puede ser con Boris, Vicky? No lo sé No, no Yo creo que no fue con Boris Yo recuerdo como una noche Y yo me acuerdo que me quedé impactada O sea, me quedé así como Madre mía, esta mujer ¿Qué tiene Laura? O sea, había una cosa tan potente O sea, tu energía Tu vitalidad Tu actitud Tu forma de vivir ¿Sabes? Tu verdad O sea, era como Yo me quedé así Dije Hay un antes y un después Después de haber conocido a Paulina Que es verdad Y se me quedó aquí Es así Yo también sé que Colin, Nicolás Te quiero mucho Y de alguna manera De esa manera Te heredé Yo creo que tú también Me dejaste Y luego te hice muy mía Y cállate Ya sabes como somos posesivos Entonces, no Es mi amiga Mía No Tú me representas Pues se queda conmigo Es verdad Esa tontería de antes Ahí arrancas tú a quererme a mí Claro No, pero yo ya Por como eres Creo que ya tenía eso Afín contigo O sea Yo soy muy así Soy muy No tengo filtro Y dentro de que llevo muchos años En el ambiente artístico Que realmente es bien duro Creo que mi Mi forma Y esas ganas de conectar No es la farándula No es la industria Yo conecto con la gente Genuinamente O no conecto Soy muy así Y contigo siempre fue espontáneo Siempre fue Y flechazo Siempre Desde el primer momento Y estoy feliz De que estés aquí De verdad Y compartir este rato Pero yo después de 6 o 7 años Que no te veía Antes del COVID Y todo esto Me pregunto ¿Con qué Paulina me encuentro hoy? Con todas Soy Sigo siendo Pues esa niña Sigo siendo Antes de ser artista Soy la mamá de Nico y Eros Que eso es Los dos motores de tu vida Definitivamente Entonces te encuentras Con una Paulina Más estable Dentro de todo esto Que es después de la pandemia Y después de De una pérdida irreparable Estoy en un momento de dar Estás en un momento difícil ¿No? Como se Yo claro digo No puedo hablar De Paulina Si no hablo De su madre O sea Porque también tuve El lujo Y la suerte De conocerla Y yo recuerdo Cuando me impactó Porque ya su físico Era de esa mujer Como yo la Yo las llamo Mujeres de una vez Esa mujer que Miras y dices Ya es imposible O sea No se te olvida Para los restos De los restos ¿No? Sí, Susana Mi mamá es Tenía muy claro Yo creo Lo que quería Y lo que no Y además Yo creo que costaba Entrar en ella Porque a mí ¿Sabes? Yo tú sabes Que soy muy charachera Y tal y cual Pero me costó Terminé Bueno, claro Me costó Pero claro Terminar a las nueve De la mañana Están bebiendo tequila Con ella Me costó Pero después ya Ella es Y sigo hablando De ella en presente Porque vive en mí Muy imponente Muy impactante Hay una historia De mi madre Cuando entra Al Cipriani De New York Y está Nuestro rey Juan Carlos Se para Y dice ¿Pero quién es ella? Díganme quién es Obvio Él no sabía Quién era ella Y se Y se Y se Y se Y se volteó Todo el Cipriani En Nueva York Porque ella tenía Un Tenía Una presencia única Y era una mujer De pocas palabras Diferente a mí Que yo soy toda Extrovertida Y Y magna Eso es lo que yo noté Que a lo mejor Era Ella No Se mantenía como en su sitio Pero una vez que Entrabas Sabes También te cogía Y me cogió de la mano ¿Y qué aprendiste tú de ella? Todo Todo Ella es el referente En tu vida Aprendí Primero A respetar Una carrera Que Para mí Es mi vida Y de alguna manera Al empezar yo Tan tan joven Mi madre quería Heredarme Pues eso ¿No? El show Must go on El Concierto O el show Tiene que continuar Pero antes que eso También hacer un check up Contigo Como estás Que quieres Como te proyectas Al ser una persona Que tiene una imagen O un carácter Una presencia Tienes que también Tienes que aprender A ser Muy leal Contigo misma Entonces Mi madre me enseñó Siempre eso El Checar contigo Como estás Y luego Darte a los demás Definitivamente Eso es lo que te queda De ella Me queda todo Todo Soy ella Quisiera ser ella Y algunas veces Al vivir ella en mí Pues escucho Como tengo que Seguir Poco a poco Porque Cuando tienes una Alma gemela Como la Como la es tu madre Pues Creo que todo Era A raíz de ese sol Que es la madre Que da tanto amor El otro día Me dijiste una cosa ¿Te acuerdas Cuando hablamos por teléfono Hace unos días Y me dijiste Uno No es consciente De la muerte Hasta que se muere Una madre Yo te tengo que hacer Una pregunta Porque mi madre vive Mi padre se fue Ya te lo dije Mi padre se fue hace 15 años Y es una cosa Que me dolió muchísimo Pero una madre Es una madre Entonces yo digo ¿Cómo Se despide Uno De una madre? O sea ¿Cómo te despides Tú de tu madre? Yo no tuve tiempo De despedirme De ella Y no me voy A despedir De ella nunca O sea De alguna manera Quiero Quiero que ella Se eleve Y que esté En la máxima luz Donde se encuentre Sé que está Mucho mejor Y como ella dijo Fue algo Muy rápido Vicky Algo que todavía No pasó Algo que estoy Cruzando Un día a la vez Siendo muy honesta Con mis sentimientos Y siendo Muy auténtica Con mis hijos Entonces Un día a la vez Es lo único Que te puedo decir No me he despedido De ella Me quedaré Con eso No me he despedido Porque no quiero Despedirme de ella Fíjate No Qué bonito Eso Y es verdad Pero es una mujer Que a mí me apasiona Su historia Porque primero Tú te vas sola Con nueve años A presentarte A una audición Ella está en estos canales Como no sé Televisión española Y estamos haciendo Una serie Que se llamaba Amalia Batista Que es una Ópera prima Para mamá Muy importante Que ahora veo Desde lejos Pero yo estaba Con ella Entre bastidores Y me aburría Muchísimo Y pintaba Y me salía A dar la vuelta Mientras ella Terminaba de trabajar Siempre he sido igual Hiperactiva Súper social Y entonces veo Una fila Larguísima De niños Y yo quiero ir A donde van los niños Pero no sé A donde van los niños Me espero ahí En la fila Y cuando me toca Me dicen Bueno, ¿cómo te llamas? Me ponen a Rubio ¿Cuántos? Nueve Nada Y entonces le hablan A Susana Oye, ¿tu hija se ha quedado? Dice, pero no Mi hija ni ha ido A un casting Sí, fíjate que ayer A las 12 y cuarto Ha venido Ha dejado tal Y se ha quedado Y tiene un callback Entonces me van a decir No, pero si Paulina estaba acá Conmigo tal Fija que te he llamado Fue todo un poco Te escapaste Y te presentaste Y te presentaste Tú sola Ahora de lejos Lo veo así Pero tenía que suceder De alguna manera Así Porque todo lo que pasa Pasa por algo Y lo que no también O sea, tenía que ser así ¿No? Tenía que ser así Lo entiendo De esa manera Sí, claro Pero tu padre no quería No, mi padre es cero Acuérdate de mi padre Que también conociste a mi padre Sí, sí Conocí a tu padre Que es muy diferente A mi madre Y es un poco más El abogado de la familia Pues muy Muy conservador Muy clásico Muy estructurado Y bueno Poco a poco Ahí lo íbamos manejando Entre la abuela La madre y yo Claro, pero ahí viene una madre ¿No? Que es la que va Haciendo el terreno La que va poniendo La abuela Porque mi abuela Ella fue Una cantante de ópera Soprano, ¿no? Soprano Pero nunca le dieron El chance Nunca le dieron el permiso Y se quedó Y ella por eso Nos apoyó tanto Y por eso Quería vivir a través de mí A través de mi madre Claro Qué fuerte, ¿no? Sí Y lo conseguiste O sea, sí Ahí empezaste Lo consigo Ahí voy No, no, no Lo conseguiste Y llevas una vida O sea, estamos hablando Que acabas de cumplir Bueno, tenemos 50 años Ese momento en el que dicen Que la mujer ¿No? Que ya empieza todo Como 50 Y a partir de los 50 Va todo para abajo Y yo digo Pero quién está hablando Pues, pues Todo depende de De cómo te sientas Yo no me siento Pues Una obra de arte No me siento un cuadro No me siento un jarrón No me siento Me siento un alma Que va trascendiendo Que va dando Entonces la belleza Se va con el tiempo Pero tu belleza interior Lo que das a los demás Eso no tiene No tiene Bueno, es que la belleza ¿Sabes? La belleza es una cosa ¿Sabes? Que cada uno Estamos en España México es muy España Pero el mundo El día de hoy Creo que tenemos un valor Las mujeres En donde nos sentimos Bien tratadas Que nos pagan lo mismo Que a ellos Que tenemos las mismas oportunidades Sí, la sociedad Es muy juzgona Pero Pues que tire la piedra Quien esté libre de pecado Entonces Zapatero a su zapato Totalmente Sí, la gente juzga Libre ¿Sabes? Es como muy fácil ¿No? La gente no tiene empatía La gente Ahora con el social media Bueno, eso es Que los niñas Se pongan en bikini Yo ya lo hice Entonces yo ya sé Lo que es Pero ahora Todo el mundo En su micro Mundo Todo el mundo Es estrella Entonces hay que cuidar También Un poco tu Tu realidad Porque Todo el mundo Puede vivir Perfecto Sí Todo Pero realmente Hay que cuidar el alma Claro Hay que ir rascando Como una cebolla Capa tras capa Tras capa Para encontrar el núcleo Pero tú crees que realmente Las redes O sea, la gente Es un problema Porque la gente Lo que está viendo Es que todo el mundo Como tú dices Todo el mundo Está impecable Todo el mundo viaja Todo el mundo va y viene Todo el mundo está En los mejores sitios Y después Cuando tú abres la puerta De tu casa Y te quedas así En un espacio tuyo Hay una parte de verdad Y una parte De tu network O sea, mi social media Yo a veces digo A volar Tres meses va Y yo por qué voy a poner Algo ahí Yo soy así Pero yo soy músico Y quizás Las chicas de hoy O los niños de hoy Creen que se pierden La vida Por no estar Viendo algo Pero ¿Qué hay de realidad? ¿Hasta dónde tú quieres Dejar entrar eso Como verdad O como Una herramienta De trabajo O como Una cara protectora Todo está perfecto? Yo creo que todo es ficticio ¿No? Sí, pero tú tienes dos hijos Sí ¿Sabes? Dos niños Mico que ya tiene Doce años Mieros Y seis Que tienes siete años Entonces estamos hablando Que han nacido con esto Han nacido con eso Pero también El día que muere mi mamá Oye No es eso Nosotros no estamos O sea Como que Creo que Hay que tener Un poco de De medida Como usas Esas herramientas Todo es Todo es como se usa No es que no se pueda usar Overusing Algo Cuando ese Cuando no tiene un límite ¿No? A los niños Hay que tenerles Un límite de pantalla Claro Todo el mundo quiere más Y más Y todos estamos zombies Pero Cuando es la hora de comer Se pasa una canastita Y pones el móvil Y entonces ahí Puedes hacer una Mesa redonda O un O una sobremesa Hay que tener límites Y los límites Los tienes que marcar Como adulto Totalmente Es que se ha perdido eso O sea Ya como yo digo Hasta el diálogo O sea El tener una conversación Yo veo mesas que digo Pero como puede ser O sea Los niños viven Por eso te preguntaba ¿No? Porque yo por ejemplo La mía tiene 23 años O sea Bueno Nació con eso No le puedes decir No te pongas en bikini Ya lo hicimos nosotras Eso es Bueno yo en bikini No me puse Paulina Pero yo si me gustó Estar en bikini Tú si porque tienes Un cuerpo maravilloso Pero era la época De estar en bikini Claro Y de crecer Y ser mujer Y querer que te volteen A ver todos También Dentro de Eso con lo que te ve Todo el mundo Ahora todas se exponen Nos exponemos Nos exponemos Hay que mantener un poco Pero es cierto Que mira tus redes Y digo No pone mucho O sea Yo soy muy la conmigo Y he pasado por un año En donde Para mí Brillar ahí Sí Pero primero Quiero estar con mis hijos Y mantener ese núcleo Susana Mi madre Era Era el sol De esta galaxia Entonces Al pasar A la quinta dimensión Primero Mis hijos Tienen que saber Que se ha ido Mi madre Y que no va a haber Nada más importante A partir de eso La vida tiene que continuar Entonces También enseñarles A tus niños A que Te levantas Y la vida sigue Y al otro día Tienes que Tienes todo un nuevo día Para poder Escribir Un chapter De tu vida Sí, claro Tú lo primero que haces No es mirar el móvil Lo primero que hago Son Son mis cosas Validarme Proyectarme Hacer high five En el espejo Checar mi Mi lista De pendientes Mis prioridades Mis Oraciones Tengo que hacer He tenido que hacer Muchísimas meditaciones De gratitud Para pasar Este duelo Para poder No sentir Que se cae El mundo Sobre ti Y sentir Bueno Primero Te pones la máscara Tú Y luego a los niños No es al revés Entonces Yo he querido Que mis niños vean Que soy una mamá Trabajadora Que soy una mamá Que disfruta Estar con ellos Y que en mi quinto piso Mi prioridad Ya no es mi carrera Mi prioridad Son ellos Y después Y después Y después claro Mi música Mi público Que aparte Ha crecido conmigo Pero más que conmigo Con mi madre Entonces Mi público Es tanto como mi familia Que tengo que también Dar la cara ¿No? Pero la di Cuando estaba preparada Sí, claro Y si las cosas pasan Y si uno Pues deja de estar En ese primer En el primer plano Pues oye Todo cambia Prioridades van cambiando Sí Yo también A mí también me han cambiado Y mis prioridades Han cambiado Y para muy bien Para mejor Claro Porque yo Ya me he realizado Soy una mujer Muy realizada Y ahora lo que más disfruto Es recoger a mis niños Y verles la cara De que me van a contar ¿No? La liga del soccer La liga del básquet Y hemos pasado Una pandemia Muy larga Y tenemos muchas ganas Muchas ganas De viajar Muchas ganas De retomar Todo Y por eso Un día a la vez Porque quiero todo Claro Y tengo esa personalidad Que también no va a cambiar No, no Eso no va a cambiar Porque eso es lo que tú eres ¿Sabes? Fuego puro O sea ¿Me explico? Bueno Y también yo me he preguntado Digo Alguien que empieza a trabajar Con nueve años O sea Se ha perdido una parte Porque yo por ejemplo De niña Como yo venía De donde venía Yo tenía una familia Un poco desestructurada O sea Mi padre tenía dos mujeres Todos son desestructurados Sí Todos tenemos una mochila ¿No? Todos Toda la familia Es imperfecta Y eso es lo bonito Y también Esos complejos de niños Ay es que Mira mi mamá Es que yo he tenido Tanta madre Claro He tenido tanta mamá Tanta Tanta Que luego sí Venían mis amigos Pero querían Estar en casa Con mi mamá Estar en casa Con tu madre Porque mi mamá Fue muy mamá O sea A mi madre le llaman El cine más bello El rostro más bello Del cine mexicano Y ese era su Pues así como la llamaba ¿No? Y yo decía No es mi mamá Eso es mi mamá Mamá pasa por mil Viernes ¿Te explico? Y entonces Esos valores De la abuela El matriarcado Es lo que tú quieres Que conectamos Es muy bonito Sí Bueno Hablando de tu madre otra vez Es que me quedo con estas cosas Porque es que me parece México de los años 70 Y estamos hablando De una mujer Que se entera Que es su marido Tiene una relación Extramatrimonial Y inmediatamente Le pide el divorcio Se acabó Y adiós Se acabó Como dice María Jiménez Se acabó Eso es lo que cuenta mamá O sea Ya está Lo tuvo Clarice O sea No Claro Estamos hablando Como digo Mujeres de una vez Que dicen Ya está No sé si fue tan fácil Para ella Como para Sí Pero Lo que sí Es que siempre Vi a mi madre Con muchas ganas Con muchas ganas De compaginar Su carrera Con sus dos hijos Yo vine aquí A este país Es mi segunda patria Con mi abuela Y mi mamá Hacía estas películas Cómicas Con Vázquez José Manuel Sí José Luis López Vázquez Por favor Luis López Vázquez Y yo vivía Allí En En Villa Magna Y mi hermano y yo Empezamos a decorar Toda la moqueta La cortina Y mi madre Siempre viajó Con su tribu Sus niños Y yo de alguna manera Antes de tener Mi primer hijo Fui muy paulina Y tuve Muchas ganas De ser paulina El terremoto Huracán paulina Y ahora tengo Muchas ganas De ser la mamá De Nico y Eros Fíjate ¿No? Y también Retomar esto Y me lo ha pedido El doctor Me ha dicho Por favor Ya no hables De Mario Bros No hables De Minecraft Y ya vete Con tus amigos A un old resort Ya no querían ¿Sabes? Pasa cosa curiosa Yo recuerdo Antes cuando tú Ibas por la calle Y veías a alguien Pasarlo mal Sufrir O que le estaba pasando algo La gente se paraba Te parabas Hoy no te paras Con nada Habrá alguien que se para No, no, sí Habrá alguien que se para Habrá alguien que está conectado Y él es Esa persona es tan Pero no la mayoría No como era antes O sea No sé en el que mundo Estamos viviendo Mira Tú piensa en el milagro Que lo vas a manifestar Y fíjate que no soy muy creyente Pero sí soy muy espiritual Y no necesito ir a una iglesia Para hablar con Dios Que Dios esté en mí Entonces Es validarte Es en un momento En donde Tu madre se ha muerto O donde Estás Divorciándote O has cambiado de trabajo O te han echado del trabajo O eres mamá Soltera Tía Hay que conectar Con sus sentimientos Con tus sentimientos Y eso es algo que antes Ya nos han dicho No, no, no Vámonos Ya no tienes ni tiempo Para llorar Decía mi abuela Sí Pero si en la época De que la depresión No existía esa depresión Te daban un café Y te ibas Porque parías 10 hijos ¿No? Bueno Hay que tener cuidado Con no tener Un acercamiento contigo Entonces ¿Por qué lo digo? Porque yo soy una niña artista Y siempre Yo tengo esta actitud Y soy De esta personalidad Entonces yo aguanto Un tren Yo te aguanto un tren Yo nunca voy a estar deprimida Pero entonces Eso es Muy peligroso Pero en algún momento No has tenido O sea En algún momento No, ahora lo he tenido Mi madre Se ha ido a la quinta dimensión ¿Qué más que eso? Pero anteriormente O sea Una niña Me he encontrado a mi cuñi O a mi ex cuñi Y no me lo han ni dicho O sea No me ha dicho Joder tía Perdón Tu madre ha muerto Lo siento Todo el mundo se Se da como Da por hecho Que tú ya eres un roble Y que no te lo tienen Ni que decir Yo sí quiero que me lo digan ¿No? Tú me acabas de ver Y dices Joder tía Tu madre Y tal cual Entonces bueno Volviendo a lo mismo Vivimos en una sociedad En donde La gente es perfecta Todo el mundo quiere Transmitir Pero ¿Sabes una cosa? La autenticidad No tiene precio Entonces Si yo quiero decir algo Lo digo en mis canciones Si yo quiero Obvio Porque es la medicina De tu alma Bueno que Te voy a decir una cosa Me voy a saltar Porque es que ahora mismo Me acabas de No no Es que me acabas de dar El dato Escúchame Que voy a coger hasta las gafas Porque Espérate que lo tengo aquí Paulina por favor O sea Yo leo Un trozo De una canción tuya ¿Pero de qué año? Porque todas son autograficas No no Pero escúchame Pero de verdad O sea te lo tengo que comentar Pero no por nada No por cotillo Porque yo soy Tú sabes poco cotilla Pero yo no sé Que le pasó a mi ex Se hizo amigo De mi otro ex Yo no sé Que le pasó a ese bobo Que se junta con el otro bobo Yo no sé Que le pasó a ese bobo Que se junta con el otro El otro bobo Muchas amigas en las fiestas Pero están durmiendo Bueno Pero escúchame Había una parte muy divertida ahí Pero es que decía Yo digo Esto al final Estamos hablando de Shakira Que nos hemos vuelto O sea Como que Como que Ella lo tenía que hacer también No 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 Yo amo lo que ha hecho Pero te digo Que pensamos Como que Por primera vez Una mujer dice Y yo leo esto y digo Perdona La pionera Pero ¿Tú te acuerdas de la otra? Aunque vengas de rodillas Y me flores Y me También estaba Estaba dedicada A otro momento Y también Si dices tú Si a ti te gusta morder El mango bien madurito Bien mírame a mí Todo tiene O sea Todo es una parte Claro Pero yo no Sabes En esta Cuando lo he visto tan evidente Digo Dios mío de mi vida ¿Esto cómo va a ser? O sea ¿Se junta con el otro bobo? Pero escucha la otra parte Se juntaron Mastercard y Visa Y eso es lo que me da risa Pero esto O sea Tú lo hiciste primero Pero no importa La rueda no está inventada La rueda ya se inventó Sí pero que alucino Porque de repente como que el mundo se ha parado O sea llegó Shakira Empezó a hablar de Piqué Y era como De repente ¿Qué ha hecho? A mí me encanta Shak Y yo soy pro Shak Y no me toquen a un Shak ¿Tú crees? O sea Yo lo hubiese hecho igual Es que no tenía Más que Tenía O que volverse loca O que sacar la canción Y que se vuelvan locos Dos opciones Ole Ole Totalmente de acuerdo Qué divertido Pero me gustó O sea yo digo Oye Paulina También lo hizo No y también Pero Alex Y también Joan Manuel Serrat Y todos Todos Al final es una Claro Y Alejandro Habrá escrito mil acciones ¿Quién es que yo Madrid, Madrid, Madrid En México Se habla mucho de ti? Fue mexicano O sea Madrid, Madrid, Madrid En México Esto fue Agustín Lara Qué bonito Hay que sacarse Cualquiera Las espinitas Astilla, espina Las espinas Bueno Ojalá fueran Muchas veces Astilla ¿Vale? Un estacón Un estacón Me encanta Te juro Yo El otro día Decía a mi madre Es que de verdad Qué mal Has gestionado El amor Y yo la miro Y digo Es que no se puede No se puede gestionar Pero claro Uno va sacando El colmillo Y yo creo que El mayor error De una mujer Es enamorarse ¿Tú lo crees? Sí Yo hoy Lo pienso Así Sí Te lo juro Lo pienso Así Pero no lo sabemos En ese momento Claro Pero además Es un acto inconsciente O sea No Es algo genético Sí Pero además Cuando tú miras a alguien Y te gusta a alguien Y te empieza a gustar Y te entran esas cosas Que Es que Acuérdate de los 21 O sea Que es el amor de tú Es que se te va a romper Todo Se va a romper No puede ser O sea Te corta el novio Y tú te quieres morir No, no Te quieres morir No, que quieres que no Que no hay más nada En la vida Es que no, no O sea Yo me metí en la cama O sea Yo Una mujer Una mujer tan así Que puede con todo Como tú has dicho Me tienes que pasar O sea Es imposible O sea Nosotros somos mujeres Que Pero por el amor Llega eso Nos Somos amor Somos puro amor O sea Y también Después de De algo así Cómo pasar la página Sí, pero Después también es un momento bonito O sea Digo Aunque yo creo que es Todo Lo peor De lo peor O sea Yo digo No por Dios Que te rompan el corazón También es muy bonito Pero las mujeres Estamos hechas de otra Madera A ellos Bueno Los hombres De todas maneras Yo creo que el hombre Ama de otra forma Que no tiene nada Que ver con nosotras Son unos bichos raros Son unos bichos raros Totalmente Estoy muy de acuerdo contigo Pero son muy niños Toda la vida Pero ¿Quién es Paulina Ante eso? Es Es La mejor Paulina O sea Yo No voy a cegarme nunca A decir no al amor ¿Me explico? No, no, no Vamos No podemos tampoco O sea Nosotros necesitamos sentir Total ¿No? Y me preguntaban Y yo decía Bueno Yo duermo ahora con dos Uno de seis Y otro de doce Espérese Que ya voy saliendo De ello Y bueno Tiempo al tiempo También Sí ¿Estás preparada? No Necesitas tiempo Me siento más Que hace un 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 tiempo Creo que ya estoy En ese Ya empiezo a querer Empezar con la tontería ¿Sí? Lo que quiero también Hablar contigo Es Lo siento O sea Yo no sé si Y si no Si no me quieres contestar Tú no me contestes a nada ¿Qué? Pero yo voy a abusar De la confianza No, confianza no Es que es una parte de tu vida Que yo creo que ha sido Un gran momento de tu vida Cuando has entrado Te he dicho Digo Yo tengo que hablar con ella De esa boda Pero no por nada Es que ha sido O sea No es porque estés aquí Es que ha sido Muy bonita La boda Sí Más Bonita La más divertida La más O sea Era mágica Era muy mágica ¿Tú te acuerdas Que yo me he roto el pie? No, no Y que tenía Pero Tenía roto mi pie Y tenía 37 O sea Me han cogido el pie Punto No, Paulina Pero eso es El día antes O sea Nosotros no sé Cómo llegábamos El avión iba repleto ¿Vale? O sea Teníamos una formada En el avión Había uno que estaba estudiando No sé qué Y yo iba Yo iba con mi copita Por el avión Y yo decía ¿Pero qué hace? Y dice Chiquilla Es el único momento Es el único momento Que voy a tener Para estudiar ¿Vale? Porque lo que me esperaba Es el menú Y llegamos a tú El día antes Que fue O sea Y tú te subes a una mesa Con esa fuerza No, con esa Porque lo estabas disfrutando tanto Y te subes a una mesa Y te rajas la planta del pie Bailar así Y era una mesa de cristal Y se sube Eugenio López Arriba de esto Y tantos éramos arriba Que se desfunde esa mesa de cristal Y voy al fondo Y me rompo el pie Perdónate Te rajas el pie Te cogen tus Brazos Te cogen tus línicas Un torniquete Sí, pero escucha Tu frase No te olvidará No, escuchen Escuchen Digo Mamá Mi mamá ya venía aquí Llora No, no Mi madre es muy mexicana Muy Digo Madre Quédate que si no Se me acaba la fiesta No, no Dejo a mi madre Y digo Mamá, por favor Si vienes Se me acaba la fiesta Yo voy al clínico Y vuelvo Quédate aquí mamá Quédate Y yo recuerdo Que llegaban las bandejas Con 50 tequilas Y entonces A ti te iban llevando Y tú decías No os mováis Que vuelvo Pues es que era La boda de mi vida Pero bueno La boda de tu Mamá me he casado una vez O sea, solo te he casado una vez Por ahora Pero además En la propia boda Yo recuerdo ese momento Juan Gabriel cantando O sea, recuerdo que Boris me viene Y me dice Estábamos con Eugenia Y me dice Bueno, yo creo que me voy a ir ya Sí, pero a dar la vuelta Dice Porque yo creo que No sé si va a pasar algo Boris tuvo un momento Como que Se descentró Que dijo Aquí no va a pasar Y le digo Lo superó el momento No, no Lo superó el momento Y de repente digo Que aquí no va a pasar nada más Hablando de Paulina O sea Total Y empiezan a llegar Los coches de golf Bueno, los coches Y nos llevaron En la playa ¿Te acuerdas? Qué bonito Nos llevaron a aquella playa Muy bonito Yo terminé con tu madre Que la recuerdo perfectamente En una O sea, tú estabas bailando Pero imagínate que mi luna de miel Que estábamos allí Fue con todo esto O sea, fue Con todos Fue con todos O sea, tú te O sea, formábamos parte De tu luna de miel De tus primeros días Es que no quería que se fueran ¿Te acuerdas que fueron? No, no se vayan Porque como me ha roto el pie Ya no voy a ir lejos Entonces vamos a sacar todos aquí ¿Te acuerdas? Qué divertido No, no, muy divertido Yo te lo juro O sea, lo recuerdo Y además Cada vez que alguien habla de una boda Digo no Para mí la boda Fue la de Paulina Y después yo viví en tu casa ¿Tú sabes que yo viví en tu casa en Madrid? Sí En Gallarse ¿Tú te puedes creer que yo Cuando entro en la casa me veo Micros O sea, yo me quedé con un micro dorado Oh, sí Había ropa interior Había cosas tuyas Pues obvio Yo uso ropa interior Como tú Hombre, claro O no O no O no O no, depende Pero tú sabes una cosa Yo Fíjate que la boda fue increíble Pero yo si de algo Y perdona que te lo diga O sea, yo si con algo Me quedo de esa boda De verdad O sea, es Con los novios O sea, yo me quedo con eso De verdad O sea, yo creo que el amor se termina Y el amor tira para otro lado Se transforma Se transforma Y yo Pero yo Como os mirabais Como os cogíais de la mano Como os divertíais juntos O sea, a mí Es Yo tenía una envidia Pero envidia sana, ¿no? Pero yo no tenía sana Sé mayorcita Yo no sabía que iba a acabar tan rápido Qué rabia ¿Pero por qué? No sé Rabia, rabia Que te veo rabia De verdad No, pero a mí me da rabia Porque a mí me gustabais mucho Como pareja No, a mí también Yo soy muy romántica, ¿sabes? Me gustaba, me gustaba Y al mismo tiempo Creo que Cuando pasa algo así Te quedas un poco también lastimada Sí Lo que pasa es que Uno tiene que tirar para adelante Porque tiene las prioridades de No quedarte rayada ahí como un Que somos supervivientes Tan, tan, tan Que somos supervivientes Que tenemos que tirar O sea, digo que Exactamente Y después yo aprendí una cosa Que después de un amor Viene otro O sea, Jesús Quintero me dijo un día Ya no te veo Ya no te veo sufrir tanto Me dice Jesús, pobre mío Me dice Ya no te veo sufrir tanto Y digo Muy querido Pues porque ya sé que después de uno Viene otro Es verdad Bueno Como hemos dicho de joven ¿Te crees que no hay más? Relativamente O porque tampoco es clavo Saca otro clavo No, no, no No, no Depende de tu personalidad Pero a mí A mí Me gusta sentir El amor Y también me gusta sentir El desamor Y resetear Está unido, ¿no? Yo creo que cuando una empieza a amar Tiene que saber que Al final después ¿No? Llega ese momento también Con esta Bueno, esta pasión Que tenemos Que vivimos Con la que vivimos Es el volcán Y luego, bueno También paz También Sí, pero tú entiendes Que a mí me dio ese rabia ¿No? O a todo el mundo A mí me dio A mi madre Así, ¿no? A mi madre Sí, te juro que me dio Y yo digo Yo digo Dios mío De mi vida El amor se termina A mí se me terminó El amor Yo me casé Mira, ya cuando Brad Pitt Y Angelina Se divorciaron Dije ¿Sabes qué? Esto no va a ser Para nadie Es que yo tenía Un poco de Esperanza De que Pero luego veo Amigos míos Que han durado Muchísimas Que sí se puede Es un trabajo Y yo no me voy a No voy a decir No Universo No voy a decir No Ahora bien Joder Pero es un trabajo Agotador Creo yo Es agotador Uno se lo tiene que currar Yo lo intenté Hace poco Hasta dónde Das o no das Porque También tiene que llegar Un momento de decir Oye me estoy ahogando Me pongo El salvavidas O nos ahogamos todos O nos ahogamos todos Estoy más madura Yo creo que soy Más generosa Probablemente Pero no Yo soy muy tremenda ¿Tú cómo has sido En el amor tremenda Igual que yo? O sea nosotros somos Muy muy Yo soy una tía fiel Soy una tía fiel Yo también Pero te dejo Si te portas Si no Si no Claro O sea Y tampoco quiero Que seas perfecto Pero hay cosas Que yo no aguanto Que mi bisabuela aguantó Pero yo ya no ¿Por qué? Porque no tengo ¿Por qué? Y no hablo De que tienes que aguantar Porque Por algo económico O algo De que dirán O algo Yo quiero estar Porque Algo Hay más allá De nada La energía Es transparente Es que si no No tiene sentido Pero no me gustan Las relaciones tóxicas Entonces Si en ese sentido Puedo Hasta aquí Y tirar Para otro lado Porque me quiero mucho A mí Pero que no hay que quedarse Donde no eres feliz O sea Hay que tirar Para adelante Personas A lo mejor No tienen esas herramientas Esa estructura Es difícil Las herramientas Uno se las tiene que crear Uno se tiene que creer Es como te habla la abuela La bisabuela A mí me dieron mucho amor propio Me dieron muchas herramientas Y también soy muy independiente Claro También Es que claro Escúchame El dato Independiente O sea Cuando eres independiente Todo es mucho más fácil Es verdad Sabes lo que te dio Duele igual Es verdad También creo que mis canciones De alguna manera Te pueden ayudar A sacarte Ese eslabón O esa astillita Que decimos La música Es una medicina Maravillosa Para el alma Hay que decir Los sentimientos Y si no hay que escribirlos Y si no hay que Tener un psicólogo Y si no Una mejor amiga Que te puede ahorrar Mucho de psicoterapia Y si se tiene Todo lo que has dicho Por favor Mejor Porque ahora yo sí He necesitado Tener ayuda profesional En muchos ámbitos Porque lo necesitaba Y también me siento Súper poderosa Diciéndolo Porque Ha sido increíble Porque hay gente Que te va a ver Y va a decir Oye pues ¿Por qué la gente se calla? O sea No Cuando se necesita Hay que recurrir Yo voy a terapia Si callan por tontos Por brutos Que no se calle nadie Nada O sea Yo creo que en esta vida Se puede decir todo O sea Que hay que tener además La libertad Pero hay momento Hay momento para todo Esto para todo Uno tiene que encontrar Los momentos Yo voy a terapia Me siento muy bien Obvio Y me siento Estoy acá Y oye Flavia ¿Qué onda? Nos vemos Es muy bonito Y es Esas herramientas Que uno va encontrando Son para sentirte mejor Entonces a lo mejor Siempre Antes había un tabú Uy psicoanálisis Sí claro Y esta Ay a mi A mi plin Yo estoy mejor que nunca Y si Hay momentos En donde necesitas Esas herramientas Para poder salir adelante ¿Tú cuando te miras Al espejo ¿Te gusta? Sí claro ¿Te gusta lo que ves? ¿Y siempre te gustó? Me caigo de puta madre Me gusto Me valido Me quiero O sea convivir contigo Y también me perdono Porque uno tiene que meter la pata Y uno tiene que decir Ok Estoy creciendo Los obstáculos No es tanto el obstáculo Sino como Después de ese obstáculo De toda la vida Algo que yo he entendido Muy bien No soy una víctima Por favor No soy una víctima Es que él me hizo Es que él No Soy una heroína Y quiero Transmitir eso Entonces Esa es Esa es la mujer Que yo conocí Pero como tú dices Más pausada Pero también lloro También lloro También me paro También es tu nombre También necesito Claro Mi tiempo sabático Y bueno Y esta canción La guardo Y la saco luego ¿Por qué no? Claro ¿Te explico? Totalmente ¿Hoy estarías preparada Para besar a un extraño? Definitivo Esto viene por tu Definitivo Esto viene ¿Por dónde viene? Pues no es mi culpa Luna Y era mucha Pero ¿Oíste la letra De esa canción? Sí, sí Esa canción nace En la pandemia Y a raíz de Componer esa canción Yo ya me sentía Que iba a perder Los zapatos Que iba a besar A un extraño Y que no es mi culpa Y eso es lo que yo Creo que hace La música Que te puede ayudar A pasar un momento Y yo ya sentía Que estaba brincando Y seguíamos todos Lockdown Todos encerrados Y tú ya estabas Bailándola por ahí Y ya querías perder Los zapatos Y ya querías perder los zapatos Pero qué bien Que quieras volver a perder Qué bien que quieras Volver a perder los zapatos Sí Qué bien que quieras Estés preparada Para besar a un extraño ¿Sabes? Y que volvamos a sentir ¿No? Sí Que la vida nos dé Y como otra vez ¡Wow! Esa cosa Disculpen el desorden Aquí llegó su chica golden Yo tengo el son Tengo la clave Pa' que la música No acabe Tú me gustas full Me encantas tú Es que me encantas tú Te lo juro por mi vida Bueno ¿Alguna pregunta Que no te he hecho Que te gustaría Que te hiciese O contestar ¿Hace cuánto no beso A un rubio? ¡Uy! Eso Uy no te lo quería preguntar Pero si tengo el rubito Ya bueno Con los dos Yo soy muy besucona Porque duermes en la cama Claro No Ah una cosa No duermo con ellos Ah no duermes con ellos Pero ellos llegan Todas las mañanas Vale claro A besar a su madre Duermo sola Y despierto Con mucha gente Con mis hijos Con multitud Son celosos Uno del otro No me quiere más Mamá ¿Verdad que tú Me quieres más? Y yo A ver Eros Nico Eros 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 Esta está siendo Tu vida No echas de menos El amor No echas de menos A acariciar Hecho de menos Muchas cosas Pero cuando echo de menos Esas cosas Tiro para allá Vale Pero más que estos dos niños Que tengo Dios me ha mandado Dos hombres Para entenderlos Y estoy haciéndolo A rajatabra ¿Tú crees que Para aprender a amar Hay que amar? O sea ¿Amar se aprende amando? Guau Amar Se aprende amando Definitivamente Pues tenemos que ponernos amiga No yo no tengo prisa No digo Me siento muy amada Y pídeme el teléfono Y te hagan todo el zapatazo No no es cierto Hay un momento para todo Había leído una cosa tuya Que me llamó mucho la atención Dice cada vez que me siento En una Enfrente Cuando alguien me va a entrevistar Tengo como mucha tensión Me pongo Me da mucha ansiedad Porque al final Estás como Desnudando Más Mucho más Yo cantando Me siento muy bien Aquí me siento más insegura ¿Pero te has sentido bien? Pues sí Sí, claro ¿Seguro? Ya sabes que yo soy muy descarada Porque luego si no También Te quiero Pero lo he hecho porque me caes muy bien Yo lo sé De eso nada más Yo sé que si no Tú no hubieses venido aquí A pasar un ratito conmigo Ha sido muy generosa Y me encanta Me encanta porque me das mucha ¿Sabes? Me das un chute De todo ¿Sabes? Somos muy energéticas ¿No? Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero mucho amor Hay que curarnos todo en el mar Vámonos al mar Vámonos Me duro Te quiero Me das un chute Que me da cloak Te quiero Lero Te quiero Te glue Te quiero Y no Te quito Te quiero Te want Te quiero Te quiero Gracias.